En una conferencia de prensa realizada este último fin de semana, la gobernadora regional de Equipa, Yamil Osorio Delgado, se manifestó a favor del estado de emergencia decretado por el gobierno de Yatumal Atazo la semana pasada. Osorio Delgado manifestó que los últimos hechos de violencia incentivaron al Ejecutivo a tomar esta drástica medida, que debe ser la última y extrema para pacificar el conflicto minero que se vive en el Valle de Tambo, indicó la gobernadora. Esta determinación requería de una exhaustiva evaluación conforme a las condiciones en la misma zona y que siempre debía ser la última alternativa, quizá también por el temor que esto pudiera generar mayor violencia. Pero en los hechos de los últimos días vemos que de alguna manera han motivado al gobierno a tomar esta determinación y por eso nosotros hacemos aquí el llamado para que se actúe con mucha cautela y luego también una oportunidad de que se pueda restablecer la paz en la zona. La gobernadora de ahí manifestó que detrás de las protestas en la provincia de Islay habría la participación de terceros. Evitando imposiciones, evitando manipulaciones de la población y también intromisión de terceros ajenos a los verdaderos intereses de Arequipa. El problema de los arequipenos los resolvemos entre arequipenos. Quiero reiterarles la que sigue firme. La propuesta que hicimos meses atrás sobre poner a disposición de la población de la provincia de Islay y también una consultora especializada que nos dé una reunión técnica sobre el... Esas fueron las declaraciones de la gobernadora de Arequipa. Mucha gente en contra, mucha gente a favor. Pero vamos ahora al ámbito local. ¿Qué dice el alcalde Alfredo Segarra referente a esta declaratoria? Dice que no cree que sea la mejor solución.